1 de octubre de 1918, los turcos han sido expulsados de Siria. Las tropas expedicionarias británicas del general Alambay avanzan hacia Damasco. Ese día debió ser impresionante, debió ser espectacular. La estampa bellísima, tropas avanzando por el desierto y a la vanguardia de todas ellas, los árabes. Ahí va el príncipe Faisal y ahí va aquel que todos llamaban el emir dinamita, el rey sin corona. O él mismo decía que era a uno que le gustaba crear reyes. Nada más y nada menos que el Orans, como le llamaban los árabes, Sir Lorenz de Arabia. 1 de octubre de 1918, los árabes recuperaban Damasco y soñaban con la libertad. Esta noche en nuestros pasajes de la historia vamos a abordar una vida apasionante. La vida de Lorenz de Arabia. Nada más y nada menos, Edward Thomas Lorenz. Una vida controvertida, polémica, llena de misterio, llena de bruma. Y que gracias al cine, gracias a la prensa, gracias a los medios de comunicación, fue una figura encumbrada. Una figura elevada a la categoría de ser casi legendario. Un ser soñado, querido por todos. Amigo de Winston Churchill, amigo de Sir Bernard Shaw, amigo de todos. Y con muy pocos enemigos, en la tierra de los árabes, le soñaban. Y como no podían pronunciar muy bien aquello de Lorenz, le decían, el Orans, el Orans, nuestro gran líder. Aprendió a montar a camello, aprendió a montar a caballo. Vistió como los árabes, sintió como los árabes, comió como los árabes. Se convirtió en un auténtico árabe. Hace años se estrenó la mítica película de David Lynch. Lorenz de Arabia. El protagonista, Peter O'Toole, la verdad es que distaba muchísimo de que fue el verdadero Lorenz de Arabia. Lorenz no era alto. Lorenz no era muy apuesto. Pero su carisma impregnó, durante muchos años, los territorios de Arabia. Esta noche intentaremos contar su verdadera historia. 46 años, llenos, llenos de aventuras, llenos de escenarios, llenos de paisajes, llenos de amistad. Sí, fue aventurero, pero también fue escritor, nos dejó cinco libros. También fue arqueólogo, su vocación, su pasión. Fue cartógrafo, topógrafo, fue espía, militar. Y tremendamente aficionado a la individualidad. Le gustaba operar solo, estar solo, sentirse solo. Su mejor imagen, la del desierto. El viento del desierto siempre le acompañaba, siempre le aconsejaba, siempre le susurraba lo que debía hacer. Ese era su mejor sueño. Pero Lorenz, tuvo una historia. Y esa es la historia que vamos a proponer en esta madrugada inquieta de la Rosa de los Vientos. Una historia que empezó en Gales, porque allí fue donde nació. El 15 de agosto de 1888. El 15 de agosto es una fecha emblemática. No en vano, el mismísimo Napoleón Bonaparte nació un 15 de agosto de 1769. Él llevaba a Lorenz, llevaba muy a gala, haber nacido el mismo día que Napoleón. Pero lo cierto es que la infancia no fue muy afortunada. No fue muy feliz. Y vamos a contar por qué. Su padre era Thomas Chapman. Thomas Chapman era un aristócrata venido a menos. De segundo nivel. Y Thomas se había casado, vivía en Dublín, y tenía cuatro hijas. Pero a don Thomas, a Sir Thomas, se le antojó enamorarse de la institutriz de aquellas cuatro niñas suyas. Se enamoró de ella. Y el amor llegó a tal extremo que decidió escaparse con la institutriz, abandonarlo todo, abandonar a su mujer, a sus cuatro hijas, y lanzarse a la aventura. Algo llevaba en los genes. Algo que iba a transmitir a sus cinco hijos, a los cinco que tuvo con Sarah Maiden. Sarah Maiden era una mujer hermosa, una joven interesada por todo lo que supiera cultura, y muy enamorada de su marido. Digo marido porque ella siempre consideró que era su marido, pero nunca pudieron casarse. Thomas Chapman pidió encarecidamente el divorcio a su primera mujer, a su primera esposa, pero esta no se lo concedió. Por tanto, tuvieron que vivir casi de forma y manera escondida. No olvidemos que estamos hablando de la época victoriana, estamos hablando de finales del siglo XIX. La pareja de Thomas y Sarah deambulan por buena parte del territorio británico, por Escocia, por Inglaterra, saltan también a Francia, y finalmente se establecen en Gales. Tienen que cambiar el apellido, porque viven en vergüenza, porque lo están pasando realmente mal, porque la gente murmura, adoptan el apellido Lorenz. Y en ese tiempo ven llegar cinco vástagos varones. Fijaos que había tenido cuatro niñas con su primer matrimonio, en su primera unión, y luego tiene cinco varones en su unión con Sarah Maiden. Bien, pues Edward Thomas va a ser su segundo hijo. Edward Thomas Lorenz. Repito, nacido el 15 de agosto de 1888. Esta unión ilegítima va a provocar grandes disgustos a los cinco hijos. Enormes disgustos, grandes traumas, muchos complejos. El pequeño Edward está traumatizado, lo está pasando realmente mal. Es conocedor de la historia, muy pronto se entera de ella. Y crece mal. Dicen sus biógrafos, como Robert Graves, que le costó crecer. Y le costó crecer tanto que fue un niño débil, enfermizo, huidizo. No le gustaban los deportes, los deportes sobre todo colectivos. Le gustaba más investigar a solas. Buscaba la soledad de las bibliotecas. Comía muy poco. Contrajo paperas. A los 12 años se rompió una pierna. Y dicen que todo esto facilitó que no creciera más. Se quedó estancado en el metro 66. Por tanto, era un niño bajito y, por si fuera poco, con una cabeza de enormes proporciones. Una cabeza que no iba en consonancia con el cuerpo. Era rubio y, según dicen sus biógrafos y sus compañeros de clase, asexuado. Era difícil establecer el sexo cuando veían la cara, cuando veían el cuerpo de Edward Thomas Lawrence. Dicen también de él que tenía una risita muy estrepitosa. Una risa nerviosa, estrepitosa. Posiblemente porque siempre estaba pensando que todos se fijaban en él. Que tarde o temprano iba a meter la pata. Sí, lo pasó realmente mal. Pero tuvo buenos estudios. Tuvo una buena escuela. Y consiguió formarse adecuadamente. Yo os digo que mientras que sus compañeros practicaban deportes colectivos, jugaban al fútbol, jugaban al rugby, él desestimaba esa posibilidad y se encerraba en las bibliotecas. Incluso dicen que en Oxford llegó a investigar, llegó a explorar el curso de las aguas subterráneas de aquella localidad. Siempre solo. Casi sin amigos. Llegó el tiempo de instituto. Llegó el tiempo de universidad. Y buscó su vocación. Y la encontró. Estudió nada más y nada menos que la historia medieval. Cursó estudios de historia medieval. Cuenta Robert Graves en su biografía que consiguió leerse los 50.000 volúmenes de la biblioteca de Oxford Union. 50.000 volúmenes en tan solo 6 años. Dicen que Lawrence podía leer hasta 18 horas diarias. 18 horas diarias. Consumía libros. Lo quería saber todo. Huía de los libros prescritos por los grandes profesores. No quería saber nada de esos libros. Buscaba otras temáticas. Buscaba otros mundos. Imaginaba aventuras. Quería soñar. Era la única válvula de escape para su afligida realidad. Y desde luego que encontró aventuras. Y pronto empezó a fijarse en Oriente. Y en Oriente estaba el desierto. Y en Oriente estaban los árabes. En Oriente se encontraba una civilización enigmática. Nos encontramos en el verano del año 1909. Lawrence tiene 21 años. Y acaba de licenciarse. Ya es todo un experto en historia medieval. Aquí tiene un mentor. Un preceptor. Es el gran catedrático de historia. David Hoggart. David Hoggart le aconseja. Cógete un año y prepara tu tesis doctoral. Vete al sitio que sueñas. Vete al sitio que imaginas. Que quieres. Que añoras. Vete a Oriente. Y allí descúbrete a ti mismo. Y sobre todo descubre cosas para contarlas a los demás. Y él elige una tesis. Elige un argumento para su tesis doctoral. Nada más y nada menos que la arquitectura militar en el tiempo de las cruzadas. Así que en el año 1909 tenemos a un jovencito de 21 años que marcha solo, como siempre, rumbo a la aventura. Siria le estaba esperando. Cuando Edward llega a Siria, el impacto es brutal. El impacto es total. Se enamora desde el primer momento de aquella tierra. Quiere ser como aquellos árabes. Empieza a vestir como ellos. Empieza a comer como ellos. Él siempre dijo, nos lo contó después en su biografía, Los Siete Pilares de la Sabiduría. Nos decía en esa biografía que para ser árabe debes ser completamente como ellos. Vestir, comer, sentir, vivir como ellos. Es la única manera que tienes para que ellos no recelen de ti. Para que sientan que eres uno de los suyos. Y así le tenemos durante un año caminando por Siria. Es la epopeya de las mil millas. Andando solo por el territorio. Mil millas. Más de mil seiscientos kilómetros andando solo. Descubriendo cómo fueron aquellas plazas fuertes de los cruzados. Dibujando, escribiendo. Sobre cómo fue el devenir, el deambular de los cruzados por tierras sirias. Cuando completa el trabajo, al cabo de un año, regresa a Oxford y es recibido el Lord de multitudes. Todos le aclaman, el trabajo es perfecto. En 1910, con 22 años tan solo, Edward Thomas Lorenz está consagrado ante sus condiscípulos. Todos aplauden el esfuerzo. Todos le valoran. Pero él sigue soñando. Quiere volver. Quiere volver a Siria. Quiere volver a las tierras de los árabes. Por tanto, Hogarth le propone para que sea becado y forme parte de una expedición arqueológica. Nada más y nada menos que las riberas del Éufrates. Allí van a buscar, entre diferentes excavaciones, el mundo de los hititas. Allí va a descubrir Kashmir. Kashmir es un yacimiento impresionante. Allí vivirá cuatro años. Cuatro intensísimos años. Conoció el árabe. Dicen que llegó a dominar más de 12.000 palabras. Sus críticos dirían que no lo conocía tan a la perfección como luego no lo vendieron. Pero desde luego manejaba con fluidez el árabe y algunos dialectos. Y era capaz de dirigir las excavaciones y sobre todo dirigir a más de 200 árabes que trabajaban en ellas. Se quita la camisa. Trabaja con pantalones cortos y con sus botas. Se broncea en el sol del desierto. Es un chico valiente. No tiene miedo. Sabe que esa es su tierra. Sabe que ese es su verdadero país. Y Lorenz conoce el amor. Conoce el amor, sí señor. Un joven hermoso, guapo, que trabajaba como aguador de aquella expedición. Dahome era su nombre y tenía tan solo 15 años. Dicen que Lorenz se enamoró profundamente de él. Dahome le hablaba de su tribu. Dahome le hablaba de su gente. Y Lorenz concibió la idea de dar un regalo para Dahome, para él y para todos los suyos. Darle un país propio, un país independiente. Como arqueólogo tuvo éxito, pero se empezó a aburrir, se empezó a hastear de tanta excavación. Lorenz buscaba aventuras, quería aventuras. También era un gran patriota. Por tanto, en enero del año 1914, se incorpora al servicio secreto británico. En la zona, los turcos. Cuatro siglos de dominación. Cuatro siglos de forma y manera inamovible. El imperio otomano. Conocido desde el siglo XIX como el gran enfermo, como el gran hermano enfermo de Europa. Los turcos se podían consolidar como hipotético enemigo. Por tanto, los británicos debían saberlo todo sobre movimientos, sobre tropas, sobre cómo actuaban. Es muy curioso ver cómo se crea una pequeña expedición ficticia, en la que está Lorenz y algunos oficiales británicos, que como arqueólogos van a la península del Sinaí. Y allí, con el pretexto de buscar las huellas de Moisés y del pueblo judío, empiezan a investigar cómo son los movimientos de tropas turcas. Empiezan a enviar informes al Reino Unido. Trabajos brillantes y muy eficaces. Así, llegamos al mes de agosto del año 1914. Tenemos a Lorenz, con 26 años, que ve cómo su país entra en la Primera Guerra Mundial. El gran conflicto de naciones. Una guerra como hasta entonces jamás se había visto. ¿Qué decisión tomarían los turcos? ¿Qué harían los turcos? ¿Qué posición adoptarían las tribus árabes? Lorenz se alista al ejército. Y gracias, una vez más, a la amistad del profesor David Hogarth, ingresa en el mando estratégico de cartografía. Va a ser cartógrafo, va a ser topógrafo. Después de un corto periodo de tiempo en Londres, es destinado a Egipto. En el Cairo le están esperando. Los británicos mantenían allí su presencia desde el año 1882. Lorenz es asignado al mando de cartografía como teniente. A finales de 1914, es ascendido al rango de capitán. Era capitán sin haber pegado un solo tiro, pero comienza a cansarse. Le aburría esa situación. En alguna de sus cartas afirmó, no estamos haciendo nada. Estamos dejando pasar esto sin hacer nada. Hay que tomar rápidas y enérgicas medidas. Por si fuera poco, en el año 1915, en ese año de inactividad casi para Lorenz, dos de sus hermanos fallecen en el frente francés. En las trincheras embarradas de Francia, mueren dos de sus más queridos hermanos. Lorenz quiere hacer algo. Su oportunidad estaba a punto de llegar. Nos situamos en el mes de junio del año 1916. Tras dos años de combates, los árabes, las tribus árabes, se alzan en armas. Es el momento de dar batalla a los trucos. Quien toma la iniciativa es el emir de la Meca. El gran Hussein, el gran emir Hussein. Dominador del territorio desértico de Yehad. En Yehad se prepara la sublevación, se prepara el alzamiento, las tribus empiezan a unir. Se clama venganza contra los turcos. Las tribus se lanzan al ataque. Desde Yehad se inician los primeros movimientos. Lo primero que se consigue es tomar la ciudad santa de la Meca. Los británicos prometen ayuda, pero esa ayuda tarda mucho en llegar. Tarda siempre, llega mal. Las balas, los rifles, no terminan de llegar a las tropas árabes. En Medina son frenados. Los turcos se habían atrincharado perfectamente y por si fuera poco, estaban siendo abastecidos continuamente por el gran ferrocarril. Los árabes ante Medina no pueden hacer nada. En esa ayuda prometida, los británicos deciden enviar a uno de sus mejores oficiales, experto en el mundo árabe, habla la lengua y quiere esa tierra. Por tanto, Lorenz es enviado a ayudar al Emir Hussein. Y se produce el encuentro en ese verano de 1916. La misión de Lorenz es una y muy concreta. Pertrechar, entrenar y sobre todo agitar toda la península arábiga. Es una misión de titanes, pero Lorenz la asume con decisión. Estaba muy necesitado de acción y por tanto, lo emprende con mucho gusto. Lorenz conoce a los hijos del Emir Hussein. Uno de ellos destaca sobremanera. Es nada más y nada menos que el príncipe Faisal. Faisal, alto, moreno, galán, era el más indicado, era el más estimulado, en el que con más decisión había afrontado el reto guerrero. Faisal y Lorenz se hacen entrañables amigos. Y juntos, se lanzan a la aventura. Durante dos años, las tropas árabes acometen en forma de guerrilla a los turcos. Hostigan a los turcos, les hacen retroceder, con pocos efectivos y movilizan enormes contingentes de turcos. El soldado turco estaba considerado como el mejor de la época, los más disciplinados, los mejor adiestrados. Pero aún así, las tropas árabes consiguen grandes victorias. Había un objetivo muy claro, dinamitar, entorpecer la tarea de los turcos. Había que inmovilizar el mayor número de tropas. El general Alonbay estaba dispuesto a hostigar también, pero necesitaba de la ayuda de esta tropa irregular. Lorenz está encantado. Está consiguiendo por fin sus paisajes soñados. Está luchando por la libertad de los árabes. Junto a su amigo el príncipe Faisal, dinamita la red ferroviaria de los turcos. Cantidad enorme de material y de trenes son destruidos por los guerrilleros de Lorenz y Faisal. Por fin, Medina es tomada. Múltiples acciones, mientras tanto los británicos siguen avanzando. Durante un año, los guerrilleros de Lorenz son temibles. Yo os digo que pronunciaban muy mal lo de Lorenz, por eso cuando le veían llegar en su caballo o en su camello, decían el Orans, el Orans. También le llamaban Emir Dinamita porque era muy diestro en el manejo de explosivos. Otros le decían rey sin corona y como os decía antes, a él le gustaba decirse porque era un poco también ególatra soy creador de reyes. Prometió la independencia a los árabes. Lo que no sospechaba Lorenz porque nunca lo supo es que Francia e Inglaterra habían pensado, habían decidido otra cosa. Pedante un acuerdo secreto, el acuerdo Sars-Picot habían determinado que una vez finalizada la guerra el mundo árabe sería repartido entre las dos potencias europeas. Lorenz desconocía esto y seguía prometiendo independencia a los árabes. Los guerrilleros seguían actuando. Algunas curiosidades, por ejemplo, que en noviembre del año 1917 Lorenz es capturado por los turcos y le someten a múltiples vejaciones, le sodomizan, le martirizan, pero curiosamente Lorenz encuentra placer en todo esto. En su historia negra, en su lado oscuro, se descubre a un Lorenz masoquista. Lo pasa bien con el dolor. Lorenz soporta estoicamente todos los castigos y finalmente sale de aquel apresamiento. En noviembre del 1917 su vida también quedó marcada de alguna manera. Llegó muy circunspecto a las filas árabes. Venía con el gesto contrariado, pero tardó poco, en tres semanas se recuperó. Sus experiencias en Dara le marcaran. Con más decisión que nunca comete de nuevo la guerra. Vuelve al desierto, vuelve a hostigar a los turcos. Allen Bay estaba consiguiendo grandes victorias. 250.000 soldados británicos se enfrentan a otros tantos turcos, pero Allen Bay, que conoce también perfectamente el territorio, asigna el flanco derecho de su ejército a los guerrilleros irregulares, a los árabes del príncipe Faisal y del coronel Lorenz de Arabia. Aquellos 3.000 jinetes logran parar a 50.000 turcos. El hecho recorre toda Europa y no pasa desapercibido para algunos enviados especiales, para algunos corresponsales. Es el caso del lado del Thomas, un gran corresponsal norteamericano que contacta con Lorenz y queda fascinado por su carisma, queda fascinado por su imagen, por la leyenda que ya representa para los árabes. Aquellas imágenes de Lorenz de Arabia recorren los cines norteamericanos, llegan a los cines británicos, en esos documentales se ve a un Lorenz formidable, a un Lorenz vestido a la manera y usanza árabes. La imagen es legendaria y todos aclaman al héroe. Había nacido un héroe, un héroe mediático, elevado a los altares gracias a la prensa norteamericana. Todos quieren saber algo más sobre Lorenz de Arabia. Todos quieren aplaudir, todos quieren saber cómo es Lorenz. Lorenz es conocedor de todo esto y parece complacido por lo que ocurre, aunque él siempre mostraba una falsa timidez, pero bueno, le gusta aparecer delante de las cámaras, contar sus experiencias, aunque en aquellos tiempos el cine mudo tampoco estaba para contar mucho. Pero la prensa, la prensa sí lo recoge. El 1 de octubre de 1918 aparecen las primeras formaciones árabes cerca de la ciudad de Damasco. El desfile fue impresionante, camellos, caballos, soldados, árabes, orgullosos, enarbolando sus banderas y sus obsoletos fusiles. Los jinetes aparecieron en el arrasco y desfilaron por sus calles. La población aclamaba a los de Faisal, pero por supuesto aclamaban a los Orans. El Orans estaba entre ellos, el mito, la leyenda estaba entre ellos. ¿Quién les podría parar? Los turcos se repliegan y por fin, en noviembre, llega la paz, la tan ansiada paz, una guerra que terminaría con todas. Desgraciadamente, luego descubrimos que esto no fue así. Pero era momento para la independencia. Faisal exige a Lorenz que cumpla su promesa, que hable con los británicos, que hable con los franceses y que devuelvan a los árabes su independencia, sus ganas de libertad. Lorenz, consternado, comprende que el Reino Unido y Francia han firmado otra cosa y que desde entonces aquella zona será de las dos potencias hegemónicas. Lorenz estaba abrumado, se acerca a París, llega e intenta participar en el Tratado de Versalles, pero las potencias victoriosas consideran que el problema de Arabia es así textualmente lo secundario de lo secundario. Lorenz, con los ojos llorosos, tiene que decir a su gran amigo Faisal que todo ha sido para nada, que todo ha sido estéril, que sí, que se fueron los turcos después de cuatro siglos, pero que ahora están los británicos y los franceses, que son las nuevas potencias dominantes. Faisal estaba muy triste y con ánimo de venganza. Lorenz abandona el ejército, pero había hecho, se había granjeado la amistad de Sir Winston Churchill. Churchill por aquel entonces era ministro de las colonias y nombra a Lorenz de Arabia, le nombra asesor en asuntos de Oriente Próximo para ese ministerio y durante un tiempo asesora a Winston Churchill y le intenta aconsejar, le intenta decir que lo mejor para la zona es crear estados independientes, estados de los árabes, para los árabes, por los árabes. Incluso se habla de ceder ya Palestina a los judíos. Lorenz confiaba mucho en una unión entre judíos y árabes que trabajarán juntos por aquella tierra. Lorenz confiaba en eso. Desesperado ve como todos sus esfuerzos resultan infructuosos. Finalmente lo abandona todo. En el año 1922 se enrola como mecánico y piloto en la RAF y se enrola con un nombre falso. Ya no es Lorenz de Arabia, ya no es el Emir Dinamita, ahora solo será John Ross. Parece que volar le produce placer. Él siempre había querido mucho la velocidad, amaba la velocidad. Durante un tiempo trabaja feliz como mecánico, como piloto en la RAF, pero le descubren, le descubren y le expulsan de la RAF. En 1926 publica su biografía, publica su gran trabajo Los Siete Pilares de la Sabiduría. Ahí nos habla del desierto, ahí nos habla de aquellas revoluciones, de aquellas aventuras, de aquel tiempo que ya no volverá desgraciadamente. Era el año 26 y estaba más solo que nunca. No obstante, consigue, gracias a algunas amistades, enrolarse nuevamente en el ejército británico. En esta ocasión va a formar parte de una unidad tanquista. Se enrola en las formaciones de tanques, va a probar con los tanques. Elige un nuevo pseudónimo, E. C. SAU. y durante diez años presta servicio en el ejército. Cuando se cansa, porque siempre se cansaba, en el año 1935, lo abandona todo. Lo abandona todo y decide retirarse a una pequeña casa que tenía en Inglaterra. Y allí decide que sus días se van a dedicar a la investigación, a curiosear, a saber algo más acerca de su gran tierra, su soñada tierra, su Arabia. Tenía otra afición y eran las votos. Mes de mayo de 1935. El 13 de mayo iba montado en una enorme motocicleta. Un regalo de Bernard Shaw. Era la famosa Burns SS100, conocida por todos como la hija del trueno. Una velocidad muy estimable para la época, más de 120 kilómetros por hora. en ese 13 de mayo Lawrence, Lawrence de Arabia iba pegándole fuerte al gas. Iba a mucha velocidad, iba sintiendo cómo era la campiña francesa, la campiña indiesa, la campiña árabe. Todo pasaba por su imaginación, todo pasaba por su mente. Las montañas ondulantes, el cielo azul. Era un día espléndido. No se sabe muy bien qué pasó. Un coche negro se cruzó, un cartero dicen unos, unas niñas dicen otros, unos ciclistas. El caso es que tuvo que intentar sortear un peligro. Al girar, en una curva, saltó despedido y se rechazó de la base del cráneo. Seis días más tarde, moría víctima de ese accidente. El 19 de mayo, moría Sir Lawrence de Arabia. Tenía 46 años, moría el mito, moría la leyenda, pero desde luego que perduró de alguna manera. En el año 1962, David Lynch estrenaba su gran, su magna película, Lawrence de Arabia. Peter O'Toole estuvo a la altura del personaje. Denostado por unos, alabado por otros, legendario, por siempre, Lawrence de Arabia, aquel que buscó la aventura, aquel que fue arqueólogo, aquel que fue individualista, aquel que se regocijó en la soledad, aquel que encontró en el desierto un sitio al que llamar hogar. El Orans, el emir dinamita, el rey sin corona. La imagen final la vemos en un Lawrence de Arabia, montado en su camello, con sus ropas árabes, comiendo a la manera árabe, disparando a la manera árabe, hablando como los árabes. Lawrence de Arabia, todo un mito del siglo XX. ¡Suscríbete al canal! Gracias.